No son los únicos que nos van a hacer reír en el día de hoy, Anderson Humor, llegamos al momentito de Anderson y en este caso del rosario de los lunes sobre el tema de la semana, las rezadoras, plepla y penitencia nos traen, tú conoces a Anderson, verdad que sí, lo conozco a Anderson, no solamente que lo conozco, sino que sé quién es, ay Dios Carlos, Anderson adelante, disfrutemos de su rosario, las rezadoras Lepla y tú estás llevando alguna rifa ahora que te veo haciendo esos apuntes, oh mi asmor haciendo mi lista de San Valentín, pero los regalos los vas a hacer tú, no linda la gente que tiene que regalarme a mí, Jesús Marífica, tú eres lo último, por ti van a dejar de celebrar San Valentín, Cosmí es un rosario mejor en esta semana del amor y la amistad, ya entramos a la semana del amor y la amistad Muchas mujeres soltera que la veo desesperada, y en esta misma semana se vilumbran muchas cosas, las mujeres chapeadoras se ponen más cariñosas, y ahora los hombres tacaños ya tiraron la primicia, no puede salir 14 porque es miércoles ceniza, existe por tradición regalar peluchas y flores, que a mí me regalen romo para calentar los motores, Andan buscando los hombres, las mujeres como Lince, y yo ando buscando un novio solamente hasta el día 15, rogamos a San Valentín que el amor se fortalezca, y dejen de estar escribiendo por las redes cosas frescas, cuando yo era jovencita esta fe era sagrada, pues yo como no soy vieja ahora es que voy a disfrutarla, cuídense de una rialenga que le haga un ojo bonito, Los planes de esta semana son quitarle los chelitos, como siempre este rosario, Plepla debe terminarlo, a mi 17 novios estoy pendiente a mis regalos, señores no le hagan caso a esa rialenga que no sabe lo que dice, mua, Plepla va a quebrarse y le regala aplodos, 17, mira pero eso está bien, o sea tener varios regalitos, Mientras no sean novios y no enamorados, No porque los enamorados siempre regalan, los novios son lo que a veces, los maridos, pero los enamorados, Eso siempre, eso venden hasta el carro, te digo, Con la tecnología, ha cambiado mucho la cosa con la tecnología, Mira yo pienso que ya con el Whatsapp, el apocalipsis está al doblar de la esquina, Sí, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que ha sido afectado? El Whatsapp es reggaetón, son las dos señales, Sí, exactamente, Trump es reggaetón, Exactamente, Zapa, Zapa, Fuku, Tú piensas pedir visa pronto, ¿verdad? Sí, sí, el chiste lo hizo él, no ella, El que no tenga ya, Mira qué pasa, antes nosotros teníamos la dicha de enamorarnos con el teléfono de la casa, Porque ni siquiera habían varios teléfonos en la casa, Porque era el teléfono en la habitación de los padres, de la sala, pero había el de la sala y ya, Y luego, incluso cuando llegó el teléfono inalámbrico, en mi casa atarrón se compró, Porque eso fue como que llegó una jipeta, Y entonces, ¿se acuerdan de esas conversaciones? Todas las tuvimos que era de que, ¡Ay, tranca tú! ¡Hora! No, tranca tú! ¡Ay, pero es que te quiero! ¿Podemos trancar los dos al mismo tiempo? Ok, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Chuchi, no trancaste! ¡Ay, no! Y el papá de la muchacha levantaba el teléfono, ¡Son las once y media de la noche! ¡Ven a acostarte! No son horas para hablar de una familia de ser. Es un acto de envidia de los padres, porque ellos nunca tuvieron esas conversaciones, Porque ellos nunca tuvieron planes telefónicos residenciales con todos los minutos gratis. Claro, exacto. ¿Entiendes? Yo agarraba con el cable del teléfono. Yo no sé por qué era eso, ¿dónde era que estaba el teléfono? Que yo lo agarraba y lo sacaba al pasillo, entonces me sentaba, atravesaba en el pasillo, Y como en el pasillo había un buen eco, ahí uno cantaba, hablaba, Y pasaba horas, ahí el cuero. La voz me sonaba bonita, que me está saliendo una lágrima. Y el te quiero, te quiero, te quiero, y el te quiero, se lo decías en todos los tonos, Habido hoy por haber, a ver cuándo sonaba mejor. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Señores, romanticismo, que no se pierda nunca. Y si el Día de San Valentín llega, para que recordemos que no podemos perderlo, Aunque sea una vez al año, pues que te practique. Y bienvenido sea el Día de San Valentín. ¿Ustedes qué le van a regalar a las suyas? Ya, rápido. Un anillo. Anillo, de diamante. Espérate, que no, que hay anillo. No, no está bien. No, no, no. La mía yo sé. Vamos a viralizarlo ahora mismo por internet. No, déjame decir, a mí me gustan los regalos espontáneos, Y la mía yo sé que está en el tránsito ahora y no está viendo esto. A la mía le compré un collar que vi, estaba en estos días en Chabón, Y entonces estaba y vi una prenda que dije, esto es. Y lo compré así, como guay. Y ya salí del otro. Un impulso, un impulso. Te volviste el hombro. Ni lo pensé. Dite un tarjetazo ahí, Juan. Así mismo. Así mismo, caramba. Ya tú sabes. Vaya pensando lo que va a regalar a su esposa. Que sorprendan las señores. Vamos a usar la imaginación y ni mandemos a otra gente, vamos a usar. Vamos a esmerarnos y empeñarnos. Que sí, nosotros vemos que costó esfuerzo. Aunque no sea lo que quizás hubiéramos deseado, lo valoramos y lo apreciamos y lo agradecemos. Así mismo, señores. Y llévela a reír. Éxito. Amor con humor se paga. Vayan a Ticket Express. ¿A qué hora? Escenario 360. Sí, 8.30 de la noche. Pueden llamar, mírenlo ahí, al 829-953-0360. Llenemos esto, para que estos muchachos tengan con qué pagar esos regalos. Sí, señor. El anillo y el collar. Cuando regresemos la pausa, bienvenido a casa, Antonio, siempre. Ya volvemos.